Ahí se hace fuerte Pues aquí estamos, para hacer vuelta Está aquí con sus colegas Arbente, ya ha pasado bastante tiempo, ya ha pasado mucho, sí Pero bueno, es bueno Es bueno que ya te la haces hasta ahí, pero ya está Sí, alguna vez te va a gustar el igual Dene, bueno, la lógica no hay que buscarla Es la lógica de los perros Y nada, perfecto Hola querido, hola No pasa nada, muy bien Pues estamos aquí como si nada Y ahora le dejamos reaccionar normal Andy, ¿cómo va con él? Yo mucho mejor, en casa ya voy controlando más la situación Bastante más Ayer se me puso un poco así Pero yo creo que también estaba baja yo de defensas Ayer sí te puso un poco, dime Nada, yo enseguida con el palo de la escoba Que se lo quería comer Y decidí que hasta que no la tolerase No me quitaba yo del medio Pues claro, no puede ganar el recurso de la agresividad Jamás Nunca Hasta que no se le quitó No pare Este perro es importante dejarlo tranquilo No estar todo el rato con la presión No te dejas tranquilo, está con su manada y ya está feliz No tenemos más Lo que queremos es que vosotros viváis tranquilos, ¿verdad? Por favor Ya se va haciendo, ya se va haciendo Muy bien ¡Tor, querido! Estaba lesqueando por ahí Y ahora que vaya su bola, que vuela, que haga lo que le dé la gana Que haga lo que quiera, punto Que se convierta en perro, pero no te tiene que hacer Cuanto más perro sea Más libre es Muy buena Pero estás contento, Alberto, ¿verdad? Sí, joder, menudo cambio, tío Menudo cambio No sabe cómo manejar Y no puede ni tocarle y tal Y ya le bañamos Lo manejamos Y que es verdad que alguna vez con alguna persona Se ofusca Con algún animal Torn Pero tiene días que se acerca mucho Que pide cariño Días que se acerca a él Que la acaricie Es increíble Cuanto más tiempo El hábito adquirido Cuanto más tiempo Ocurra esto Porque al final el perro Vive una vida normal Y menos parro Para hacer esto Hay que entender de perros Y no pensar que es un paciente Enfermo Ver el estado de ánimo De calma y tranquilidad El pestañeo lento El jadeito Eso le quita para atrás Y a revir Aquí ¿Aquí? ¿Aquí? Muy bien, Tor. Pero esto ya es un mundo, hasta aquí a mi lado, mira la mano donde está. Muy bien, Tor, quédate a mi lado aquí. Agáchate ahí. Muy bien. Muy bien. Ya está, ya está. ¿Quién iba a decir esto? Aquí está. Yo ni me muevo ahora. ¡Bien! ¡Increíble! ¡Ah, que estás ahí! ¡Increíble! ¡Tío! ¡Qué contento! ¡Al topo! ¡Al topo! ¡Al topo! ¡Al topo! ¡Al topo! ¡Al topo! Al final entendiendo la psicología del perro como Dios manda, es cuando podemos hacer que exista la simbiosis real con los animales. Cambiando el humano, cambia el perro. Punto. Si el humano no cambia... El perro no va a cambiar. Evidentemente, entonces... O sea, ver esto para mí... Es muy fuerte, ¿no? Es muy bello, ¿no? Ver como... Un perro, además, que es que iba a ser sacrificado. Que no se nos olvide. No se nos olvide. O sea, el perro ya tiene una vida de tranquilidad. Más de... Más de tres años distintos. Con referencias y... Y uno de ellos a nivel nacional. Con los mayores temperos. Bueno, que sí. Es que es... O tenerle al perro así va siempre, o sacrificarlo. Pues aquí lo tenéis. ¡Viene! Cuídate. Es dos meses. Y sobre todo... Y sobre todo, fijaros en el lenguaje corporal de los ojos. Sí, la cura, la cabeza. Y la mirada. La mirada como perdida, como ellos, ¿no? Como que... Ya se encarga este de la coleta y el de la perilla. Ya nos encargamos nosotros de él. Al final, las responsabilidades las tiene el líder de la banada famoso. Y punto. Él a descansar y a vivir. Pero para poder lograr esto, hay que saber de perros de verdad. Y entender a la perfección cómo crear el vínculo perfecto humano-perro. Y punto. Y donde se aprende... Aquí. En Puerto Capón. En Puerto Capón. ¡Acá! ¡Fantástico! ¡Ese pestañó lento! En el que nadie se fija. ¡Muy bien! Ahora va a beber agüita, a su bola... ¡Fantástico! Andy, estamos muy contentos, tío. Estamos muy contentos. ¡A tope! ¡A tope! AudioJungle. AudioJungle. La natura está en nosotros. Solo tenemos que aprender a sentirla. Desde pequeños, todos tenemos el don. Y sería bueno que los progenitores sepan cómo administrar el equilibrio al cachorro. ¡Al cachorro humano! El sueño de mi vida. Poder entender a los perros tal y como son. Comunicarme con los perros tal y como lo hacen entre ellos. Cuando empecé a ver la realidad fue cuando dejé de darles órdenes y de manipularles de manera antinatural. Tenía que tener muchos perros para ver las diferentes variantes y empecé a observarlos día y noche. Día y noche. Dándome cuenta de la cantidad de información que me estaban dando. De la cantidad de señales que se daban entre ellos. Gestos que apenas me daban y cuenta. Si quieres entender a los perros, primero hay que sentir lo que sienten ellos. Hay que pensar como perro con las incapacidades que nosotros tenemos. Un olfato muy pobre. Un oído mínimo comparado con los perros. Y nuestra razón, que nos puede hacer perder el control. Casi diría que hacemos teatro. Que hago teatro. Pero el idioma de los perros y la comunicación con ellos no se trata de darles órdenes. Sino de la confianza del poder de la manada. Y para los perros nuestras voces y palabras no son más que sonidos. Que llevan una intencionalidad. Los perros asocian el sonido con la intención. Y que más da que diga, siéntate que... Bocadillo de calamares. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y no le abandones.